Música 4 cuartos, no solo las campanadas 4, y después vendrán las campanadas Pero insistimos, va a salir todo en pantalla No habrá problema Si, muy atento, pero hay que estar muy atento para no equivocar No nos tenemos que equivocar, vale Ahí está Pero que haces, que tenemos que conectar ya Es que me estoy comiendo las uvas, no Es que, o me las como yo, se las comen ellos Pero toda la vez no puedo hacer yo Venga, venga Pero que haces, que tenemos que conectar ya Es que me he quedado viendo las campanadas de la cesta Anda, 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 límpiate la baba, límpiate la baba Y este hombre, ¿dónde se ha metido este hombre ahora? Que tenemos que conectar ya Uy, uy, perdona Es que me he quedado dormido Como soy andaluz, pues me acabo levantado de la cesta Pero que haces, que tenemos que conectar ya Tranquila, que me estoy echando una copita Que hay tiempo para todo, mujer Tú, tú tranquila, que está todo controlado No pasa nada, hombre Tú te dejas más Aunque falten dos o tres uvas Tú te crees que esta gente lo van a saber menos Pero que están pensando las campanadas Que dos o tres uvas menos Si le ahorramos las uvas Que estamos en crisis, hombre Que no pasa nada Que te crees que esta gente se van a enterar de algo Pues no le ponemos que mata las cañas Están en Sevilla Y no pasa nada Está todo controlado Tú dejas más Y este hombre ¿Dónde se ha metido este hombre? Que tenemos que grabarla Mili, la que miras detrás de la cortina Pero porque tiene que hablar Y no es grabar, es conectar ¿Y qué he dicho? Grabar Espérate Venga, hazlo otra vez ¿Y este hombre? ¿Dónde se ha metido este hombre ahora? Que tenemos que conectar ya Uy, uy Perdona, perdona Es que como soy andalú Me he quedado dormido Venga, hazlo otra vez Es aburrido Es aburrido Es realizado, está liado La secretaria Que esta parte no me ha Venga, di tu frase Pero y este hombre Pero venga Que tenemos que conectar ya Pero y este hombre ¿Dónde se ha metido Que tenemos que conectar ya? Dime ahora Pero venga Que tenemos que conectar ya ¿Qué hace? Venga Que hace Que tenemos que conectar ya Que conecten Que conecten Que directo más saborido Es un horror Trabajar con este hombre Porque encima que no te paga Te pone mala cara Trabajar con este hombre Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!